Seguimos en Desayunos Informales, seguimos con la información y los ajustes salariales para las trabajadoras domésticas deben regir desde enero, pero todavía no se llegó a un acuerdo entre el sindicato y los empleadores representados por la Liga de Amas de Casa. La discusión gira en torno a la incorporación de categorías al convenio colectivo, estamos hablando de cinco categorías, pero vamos a tener más información con Janet Masoleni, dirigente del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas en el móvil de desayunos. Buenos días, Janet, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Janet, bueno, tuvieron una instancia, tuvieron una asamblea y esta tarde van a tener una instancia con el ministro de Trabajo, pero antes que nada vamos a explicarle a la gente esta diferencia que tienen con la Liga de Amas de Casa por categorías. ¿Cómo sería? Lo que tenemos hoy es la decimotercera ronda del tripartito, la reunión con el ministro fue el viernes pasado, no es hoy. Bien, pero hoy ustedes tienen que ir al ministerio por la decimotercera. Sí, dos y... exacto, 14.30 tenemos reunión tripartita allí. El asunto es que venimos charlando y venimos negociando. Yo sé que se ha creado así como una alerta particular, pero es lo normal de nuestro sector. Si tienen memoria, los convenios anteriores también se han firmado en abril, fines de marzo. O sea, estamos en plena negociación. Nosotros no consideramos que la negociación esté trancada ni mucho menos, solamente que cada parte está buscando la mejor forma para llegar a un buen acuerdo. Nosotros hicimos en la plataforma que presentamos en noviembre el planteamiento de las cinco categorías. ¿Cuáles son? Bueno, las cinco categorías son la limpieza está discriminada en dos, que es limpieza cotidiana y limpieza profunda, cocina y dos categorías de cuidados. Entonces lo que estamos es en negociación por la descripción de las categorías, ¿verdad? Claro. Y bueno, y veremos qué es lo que se acepta, qué es lo que se lleva, qué es lo que no hay, igual que siempre. Pero la liga más de casa dice que sí está trancado. Bueno, nosotros no reconocemos que esté trancado. Bien. Estamos en diálogo. ¿Y si no se aceptan esas cinco categorías, si no se llega a un acuerdo? Yo no escuché a los empleados de decir que estuvieran trancados. Nosotros tenemos la mejor voluntad en realidad de negociar. Tenemos que sacar algo productivo para el sector porque estamos acoplados a los lineamientos. Eso quiere decir que lo que estamos enfocados nosotros es en mejorar la calidad del trabajo. En realidad que esto dignificaría bastante al sector. No se trata económicamente porque económicamente estamos alineados al lineamiento en el sector medio. ¿Cómo sería en la práctica, Janet, que se cumplan después y salen estas categorías? ¿Cómo sería? ¿Habría un cuerpo inspectivo? Si no se cumple por parte de los empleadores esta categorización, ¿habría una denuncia? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se imaginan ustedes qué será? Primero que nada que un cuerpo inspectivo ya hay, sin importar que no tengamos categorías porque trabajamos un montón con inspección de trabajo del Ministerio. Segundo, que nosotros nos hemos reunido con varios técnicos. Ustedes saben que a nosotros nos asesora el Instituto Cuesta Duarte y hemos tenido conversaciones con el compañero Ramón Ruiz. El viernes estuvimos la reunión con el Ministro. Entonces, la aplicación en realidad es posible. Es solo cuestión de charlar. Nosotros no queremos dar tampoco demasiada resolución porque también esperamos una vuelta. Porque esto es una mesa tripartita de negociación, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros proponemos, proponemos, proponemos y esperamos una vuelta. Pero conversando con todos estos técnicos, obviamente que es aplicable la categorización en el sector. ¿Tendrían que tener un contrato con el empleador en ese caso? Digo, porque lo que decía recién Jaime, ¿no? ¿Cómo después fiscalizar que realmente cada uno está haciendo la tarea en la categoría? Los empleadores han pedido agregar una cláusula por allí en alguna parte del convenio sugiriendo un prototipo de contrato que estamos esperando verlo para ver si lo llevamos o no. Jeanette, en cuanto a los límites de esas categorías, ¿qué tan flexibles deben ser? ¿Hasta dónde eso es parte de lo que hay que negociar? Recordemos que hablamos de cocinera, limpiadora, niñera, cuidadora de adulto mayor y planchadora. Esas serían las cinco categorías. ¿Hay posibilidad de que se realice más...? Planchadora no. A ver, ¿cuál sería la quinta? Planchadora no. En ninguna parte de la plataforma dice planchadora. Es la limpieza común, la cotidiana, la de la compañera que trabaja las 44 horas semanales o 40 o 36. La limpieza profunda, que es la de la jornalera, las que vamos 6 u 8 horas a sacar, a hacer la limpieza de toda la semana, que no es lo mismo que limpiar todos los días. La cocina y las dos de cuidados son, ahí en cuidados hay dos categorías. La de niños y la de adultos mayores, personas discapacitadas, que también trabajamos en eso nosotros. Para bajarlo a tierra, un ejemplo. En la categoría niñera, ¿es lo mismo que haya un niño pequeño de la cual la persona se tiene que hacer cargo todo el día? Ah, que haya niños en la casa, pero que van a la escuela y que de repente la tarea no tiene que ver con ellos. ¿Cómo se fijan esos límites? Llevándolo a la realidad, porque hay una cuestión que es real y solamente los empleadores y las trabajadoras saben cuál es la realidad de cada casa. Claro. Porque cada casa funciona de diferente forma. Si tú contratás una trabajadora para que cuide a los nenes y para que les dé, yo qué sé, no sé, para que les dé el almuerzo, para que les dé la merienda, esa trabajadora, porque los nenes empiezan la escuela, no tiene por qué ir a lavar el auto, ni tiene por qué hacerte el jardín, ni tiene por qué colgarse del quinto piso a lavar de vidrios. Bien. Que eso es lo que pasa hoy día dentro del sector. Señor, hubo una asamblea, que hablábamos hoy temprano este sábado, donde además hubo una polémica, porque luego de discusiones se expulsó a Laura Rivero, la trabajadora de Cerro Largo, que era la presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas. Rivero había solicitado al Ministerio de Educación y Cultura que interviniera el sindicato por haber constatado irregularidades a las finanzas, todavía la cartera no se expidió y no la dejaron entrar a ella y a otras afiliadas a la asamblea. ¿Cuáles son las diferencias que tienen? Hay diferencias como en todos los colectivos. A ninguna de las compañeras se les prohibió entrar, eso no es cierto. Es la única cosa que voy a decir porque nosotros nos regimos por un estatuto y dentro del estatuto, el estatuto de cualquier sindicato es la ley, es la norma que se aplica para cualquier cosa. El CNT habló y dijo que no estaba de acuerdo con la expulsión de algunas de las trabajadoras a la asamblea. Yo tampoco lo estuve y sin embargo estoy haciendo las declaraciones porque soy la secretaria general, porque hay que saber llevar las diferencias. Lo que opina el central me parece correcto, pero siempre teniendo en cuenta que hay que respetar los principios democráticos de cualquier sindicato. Nosotros tuvimos una asamblea general nacional, a nadie se le echó. Si las compañeras tomaron la decisión de irse, fue una decisión personal, o sea, de la filial. No me puedo hacer responsable de algo que no pasó. Ellas tomaron su decisión, hacen ejercicio de su derecho y listo. O sea, no se corrió a nadie en la asamblea. Janet, una cortita, ya tenemos que ir cerrando porque por lo pronto a mí no me quedó tan claro. Con el tema de las categorías, por ejemplo, quien cocina no cuida a niños. ¿Quién cuida a niños no cocina? ¿Es así de estricto, vamos a decir? No, no es así. No es así. No, no es así. Es lo que estamos, que se entienda, es lo que tenemos en diálogo, que es armar la descripción. Si tú tenés a alguien que limpia, que cocine, que cuida a chicos, en caso de que las categorías surjan con una diferencia salarial, evidentemente que va a ir a la que más gane. La categoría más alta. Pero no te va a dejar de hacer las tareas y no se suman tampoco. Esto es como cuando se implementaron las tres franjas. Ustedes no se olviden, o capaz que estaría bueno que... A mí me encanta siempre aprovechar los medios para decirle a la gente que se informe porque la información está en todas partes y es gratuita. Está en BPS, están las páginas del Ministerio con el Grupo 21. En los municipios hay información de nuestro sector. Por todos lados tenemos información. Nosotros tenemos cuatro convenios colectivos. Este no es el primero, este es el quinto. Entonces hay toda una normativa anterior y eso se rectifica en cada convenio. En cada situación de logro del nuevo convenio se aplica y sigue andando. O sea, es una cuestión de costumbrismos también, ¿no? De tratar de informarse. Muchísimas gracias por este móvil. Gracias, Janet. A la orden. Hasta luego, igualmente. Muy bien, nosotros nos tenemos que ir. Están nuestros compañeros por allí. Gracias, CD of the people come from the DFS de la Ciudad 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 de Día.